Raza, el día de hoy vamos a hablar de iluminación principal en tu motocicleta, lo cual es bastante importante y debes de tomar en cuenta antes de querer comprar algún bulbo LED o algún tipo de otro, bueno de otra pues tipo de iluminación para tu faro principal. Así también vamos a hablar de la iluminación auxiliar para tu motocicleta y cuál es lo mejor que tú puedes conseguir para ello. Miren, primeramente hablemos de iluminación principal. La iluminación principal o los faros principales de nuestra motocicleta están diseñados de tal forma de utilizar la luz producida por el bombillo o por el bulbo o por la bombilla de tu faro principal, lo que normalmente le llamamos foco. ¿Ok? Que realmente llamarle foco a la bombilla está mal implementado. ¿Por qué? Porque originalmente se le llama foco por la posición en la que está colocada la bombilla y no todo en conjunto la bombilla, sino lo que debe coincidir con el foco, porque así se le llama foco a esa posición o a ese punto específico de tu faro, es el filamento de la bombilla original, que en la mayoría de las motocicletas es un bulbo o una bombilla de medida H4. ¿Ok? Entonces donde quedan esos resortitos que están por dentro ahí en tu bulbo, esa es la posición que debe de tener toda la fuente de luz. ¿Ok? Toda la fuente de luz, que en este caso son los filamentos. Si ustedes van a conseguir por ahí faros, bueno o no, no faros, sino que bulbos o bombillas de LED, deben de tener bastante en cuenta que toda la fuente de luz que esté fuera de esa posición se va a desperdiciar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa luz no va a salir proyectada hacia enfrente, así te digan que el bulbo LED o la bombilla LED tiene un millón de lumens, no vas a aprovechar esa luz. Recuerden, toda la luz producida que esté fuera de este punto que es el foco de tu faro principal, se va a desperdiciar. Vas a iluminar en frente de tu llanta, vas a iluminar para los lados, vas a iluminar para todos lados, menos para la calle. ¿Ok? Te voy a decir, la menor cantidad de luz posible va a caer enfrente. Vas a encandilar, vas a deslumbrar a todos los conductores que vengan de frente, excepto lo que debe hacer tu faro principal, que es aventar la luz hacia el suelo e iluminar de forma correcta. ¿Ok? Por aquí te voy a poner dos ejemplos que son los mejores que puedas tú encontrar para tu motocicleta, los cuales se aprovecha mucho mejor la iluminación y hay uno mejor que el otro. El primero te voy a poner como la versión más o menos, que es lo mínimo que yo creo que podías buscar y tener una buena iluminación y lo ideal. ¿Ok? Aquí te voy a poner el más o menos y el ideal acá. ¿Ok? Ahora, te voy a poner también algunos ejemplos de los faros o los focos o lo que debes tú, pues por ahí, rechazar directamente. ¿Por qué? Porque esto, de hecho lo peor que hace esto es deslumbrar a las personas que vienen de frente en sus automóviles o en otras motocicletas, motocicletas, lo cual puede causarte un accidente. ¿Por qué? Porque estás obstruyendo la línea de visión de la persona que viene enfrente, aunque traigas tus luces bajas. Así que esos bulbos o esos, como quieran llamar, pues ya, si tienen una bombilla que de dos caras, que de tres caras, que de cuatro caras, hasta de seis caras. Bueno, eso gente, ni los volteen a ver. ¿Por qué? Porque iluminan de forma incorrecta tu camino. Bueno, así que esos, descártenlos. En la medida de lo posible, no los utilicen. Aunque aún así diga que son de un millón de lumens, la iluminación proporcionada no es correcta, ya que no están diseñados específicamente para el faro que tú portas en tu motocicleta. ¿Ok? Recuerda, toda la iluminación que esté fuera de donde está ese resortito que es el filamento de la bombilla de tu moto, en este caso del faro principal, incluso en el faro trasero, que es el de la luz roja y el stop, es lo mismo. ¿Sí? Cualquier fuente de luz que esté fuera de esa parte donde está el filamento de la bombilla, es luz desperdiciada. Así que gente, tenga bastante cuidado con eso. Ahora hablemos de iluminación, pues por ahí, auxiliar. Gente, así me voy rapidito con esto porque es en lo que más la riega la gente. Bueno, más los morros porque, uh, ahorita andan todos los morros con, parece que tienen un circo en la motocicleta, ¿no? Lleno de faros y un desparramo de luz para todos lados, menos para donde debe de ir, que es al suelo y al camino, ¿no? Miren gente, te voy a poner aquí unos ejemplos de los cuales, uh, pues son faros que realmente no aportan nada, ¿sí? Iluminan y desparraman la luz para todos lados, menos hacia el suelo, hacia donde nosotros queremos iluminar, ¿ok? Ahora, recuerden que la iluminación, por ahí, auxiliar, es aquella que, de hecho por eso se llama así, auxiliar. ¿Por qué? Porque te auxilia en el caso de que ocupes más luz, por ejemplo, cuando andes en terracería por ahí en el monte, en otro lado, que no sea la ciudad, ¿ok? Eso solamente lo debo utilizar cuando no interfieras en la visión de las demás personas. Ahora, hay otros que quizás puedas utilizar en ciudad que te tiran por ahí un corte de luz muy bonito y funcionan de, bueno, de forma correcta, ¿no? Que esos son, la mayoría de los faros que traen lupa, esos tienen muy buen corte de luz y no interfieren tanto. Esos los podrías utilizar, sí, de hecho hasta traen alta y baja en la mayoría de ellos. Ahora, recuerda utilizar faros que tengan luz ámbar, ¿sí? Por lo menos en la luz alta, si puedes conseguir un bicolor que tenga luz blanca en las bajas y luz ámbar en las altas, mejor, ¿ok? Y esto me refiero a luz auxiliar y luz principal de tu faro. ¿Para qué es esto? Para que ustedes tengan un rango de visión mayor, ya que la luz ámbar es mayormente visible cuando hay mucho polvo, cuando hay neblina y cuando hay lluvia. Recordemos que todos estos polvos o agua o neblinas o nubes, como le quieran llamar, absorben demasiada, o bueno, mejor dicho, no lo absorben, reflejan demasiada luz blanca, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha neblina y tú prendes tus luces blancas, haz de cuenta que te ponen una cortina enfrente y no vas a poder ver absolutamente nada. En cambio, si tú iluminas con luz ámbar, vas a poder ver perfectamente a través de esta nube o de esta neblina. Así que, gente, les voy a poner también algunos ejemplos de aquí, de algunos faros que yo he visto que iluminan muy, muy, muy bien y vas a tener un buen rendimiento. Así que, raza, hasta aquí este video. Muchas gracias por quedarse a ver, compartan, denle like y hasta pronto.